Allá tengo una mirada, una dulce apasionada que ha despertado en mí mi gran felicidad y desde entonces mi sentimiento y cada instante me he ido la trema Si no quieren ni brillar, para tu hermano trabajar Si no quieren ni engañar, para tu hermano trabajar Ya yo no trabajo más, ahora voy a alcanzar A ponerme mi frecoles de bajo de tu arco A ponerme mi frecoles de bajo de tu arco Especiales Grupo BBB ¿Qué tal amigos de Ventanilla TV? Nuevamente un reportaje de leyendas ventanienses Hoy día tengo el grato honor de entrevistar a nuestra amiga ventanillense hija de fundadores, es artista, multifacética ha hecho también canto, baile, danzas ha enseñado también en diferentes colegios es maestra, promotora también educativa, coordinadora educativa nos va a contar para que todos ustedes puedan conocer un poco recordar también a quienes conocen a nuestra amiga Julissa Ruiz Buenos días, ¿cómo estás? Gracias por la invitación y la entrevista que me estás haciendo Bueno, sí, saludar a todos mis vecinos tanto de acá ventanillenses en el exterior, ventanillenses de acá que me conocen, que soy una persona muy multifacética que soy docente, ahora soy contadora soy coordinadora cultural, coordinadora educativa entonces, este, bueno me conocen, saludos también quiero mandar para todas mis directoras que son mis colegas, directoras de colegios tanto estatales como particulares Ha hecho de todo la amiga Julissa un poco coméntanos para el personaje que te conoce desde muy pequeña ¿cómo inició realmente tu trabajo? porque tú has sido hija de fundadores Claro que sí, gracias a la madre que tuve porque ahorita mi mamita está en el cielo mi mamita era una persona muy profesional todo el mundo la conoce acá Yolanda Morante ella fue la que nos inculcó a mí y a mi hermana Patty en el tema del canto también en el tema del teatro y el tema cultural nosotros también no solamente siempre estamos en los temas culturales también sociales ¿Te acuerdas tú un poquito de tus días en Ventanilla? ¿De qué año fue que de repente Ventanilla hasta Estados Unidos? Claro, mira, claro que sí nosotros no sé si te acuerdas de que antes acá pues te daban las casas las cooperativas según donde tú trabajes ¿no? Mi papá en ese entonces trabajaba en el Molino Santa Rosa y la cooperativa que la empresa que él trabajaba pues les dieron las casas porque acá eran casas eran los módulos entonces mi papá compró esa casa acá porque pertenecen acá al Molino Santa Rosa entonces luego mi mamá fue una de las primeras del club que armó el club de madres ¿no? Porque recuerda acá en la 17 era Santa Rosa los que trabajaban en Bata sus casas eran en la 20 los de la Telefónica 21 de los de la Pampilla en los próceres entonces eran por cuadras según en qué empresa trabajabas claro entonces después que yo nací me vine a vivir acá a Ventanilla teníamos la casa sí pero no mi mamá no nos sabía vivir acá porque no había la movilidad no había las comodidades del caso ¿no? pero sí nos vinimos cuando yo tenía 8 meses de nacida me trajeron acá a Ventanilla claro del Callao entonces hemos venido acá a Ventanilla y luego paramos de Ventanilla al Callao porque teníamos una casa en el Callao y así parábamos ¿no? En ese entonces tu mamá ha sido siempre una de las pioneras en este caso en el tema social siempre estaba también involucrada con los comedores como comentas y tú en día has visto todo eso de repente cómo tomaba se necesitaba con la gente claro por decirte cuando ya mi mamá se separó de mi papá pues se enfocó mucho y los vecinos lo saben en la ayuda social mi mamá ha sido educadora entonces y también su otro tema era el canto claro pero ella era como te podría decir muy entregada a la sociedad ¿por qué? porque había mucha pobreza que en Ventanilla porque empezaron a salir los asentamientos humanos entonces ¿qué pasa? que ella pertenecía a un partido político en donde ella en ese caso era asistenta era la asistenta social que tenía que conseguir apoyo de fuera para poder apoyar a los compañeros en ese entonces yo he estado en los colegios privados y también estatales como te comenté la que me dio la oportunidad de trabajar en un colegio estatal fue Miss Berta Berta Vázquez que yo trabajaba en su colegio Cristo Rey que hasta ahora es entonces ella fue la que me dio la oportunidad yo empezaba fue chiquilla y también yo me acuerdo que mi tía también me dio la oportunidad del colegio San Pedro en Olasco yo terminé a los 17 años yo me puse a estudiar a los 18 y mi tía me daba la oportunidad en su colegio San Pedro en Olasco para que yo pudiera dar vacacional luego seguí estudiando y se me dio la oportunidad de darme aula ya cuando ya terminé ya con Miss Berta pude estar en un estatal ¿cuál ha sido la nota de repente que está marcado en los colegios? bueno te diré que el que me ha marcado es mi colegio Belén porque encontraba cada caso porque es muy diferente un particular que un estatal son cosas diferentes las vivencias las problemáticas que presenta cada alumno es por eso que me enfoqué más en llevar programas para poder fortalecer la debilidad de cada escuela en estos casos que trabajamos con escuela para padres y también ahora con los chicos de secundaria también estamos trabajando en prevención en este caso Yolisa con respecto al arte también que has tenido también un buen tiempo trabajado también en el arte muy niña ¿cómo empezó también el tema del canto contigo? porque siempre te ha gustado cantar ¿en qué grupo has estado presente o formó grupo de ventanilla? bueno yo desde muy pequeña no me inicié solamente en el canto en el baile yo bailaba en el rinconcito chiclayano que quedaba en la colonial mi mamá cantaba ahí ahí estaba Cenovia estaba Panchito Jiménez estaba Eloís Angulo ahí yo empecé a bailar desde mis 5 añitos bailaba marinera limueña luego de eso empecé a bailar Megroide la que estuve en Paveco fue mi hermana Pata yo no yo fui independiente yo tenía mi grupo yo tenía mi grupo acá de chicas ¿ya te formabas un grupo que me tenías acá? formamos grupos de bueno las chicas del colegio Belén de mi promoción que hemos estado de primera en el secundario de secundaria teníamos un grupito ¿cómo se llama el grupo? ¿te acuerdas? sí las más más ¿y ese grupo se juntan todavía? ¿se juntan todavía? las más más ya no somos las más más pues ahora todo nos duele hay algunas que están en el extranjero otras que sí nos reunimos que somos un grupito que eso es somos como te podría decir nos dan la fortaleza me dan la fortaleza en los momentos más difíciles nos damos porque somos un grupo de que hemos quedado seis y nos fortalecemos mutuamente entonces éramos muy muy unidas siempre hemos estado teniéndonos la mano ahí entre porque era aula de mujer pues no era mujer así en esa época era brigadier general yo era la que mi hermana Pati era la auxiliar y ella toda la vida estaba en la puerta cuando llegaba a estar y tenía que estar lustrada era mi auxiliar sí y tenía que llevar el zapato ilustrado entonces yo para que mi hermana no le llamara la atención a las chicas que venían cruzando cerros yo paraba en la puerta con un trapito con escobilla y todo porque mi hermana era muy recta bien recta ha sido y me ha tocado vivirla y pasarla con ella porque un día yo me acerco pues hola Pati y me dijo señorita Ruiz por favor yo no soy Pati en este caso ustedes siempre han cantado juntas en eventos han tocado en diferentes peñas en la metanilla en el grupo siempre para la guitarra siempre han tocado acá en metanilla que recuerdas porque hay un montón de músicos que no están todavía vivos gracias a Dios si mira yo te voy a decir yo recuerdo yo siempre empecé primero con baladas mi hermana cantaba valses después me puse en temas internacionales latin jazz merengue entonces cuando vamos hacemos un tubo tú eres la que más baila siempre yo soy la que más friego y qué pasa de que yo soy bien alegre a mí tú sabes de que la vida es una sola muchas veces nosotros no valoramos lo que tenemos piensas de que tienes todo y que nunca te va a pasar nada que tienes la vida solucionada como yo pensé que la tenía entonces yo le doy gracias a Dios yo conocí a Dios y a Cristo por esas pruebas que me está poniendo para saber la fe que tengo en mí entonces mira yo he tenido todo he estado muy bien pero lo que yo le doy gracias a Dios es tener a mi hija tú sabes todo lo que pasamos y seguimos adelante eso es lo que me da la fortaleza de tener a un esposo que me apoya a mí a tener un hijo que está conmigo en los peores momentos mi hijito Frank que lo amo mucho igualmente mi chesca entonces yo la verdad que le doy gracias a Dios así no tenga hoy día nadie tiene por qué saberlo lo principal es estar unidos así es así es esta es mi tierra así es mi Perú esta es mi tierra así es mi Perú raza que el mundo escribiera la historia humilde del imperio del sol una albola de flamea tu bandera bicolor como ves tú hoy en día en comparación de antes de repente el tema del apoyo a los jóvenes que hoy en día hay mucho talento en Ventanilla tú has visto sí antes había mucho más apoyo creo porque te llevaban pues te conocían ella canta yo me acuerdo ella canta por favor venían te decían ¿cuánto me cobras? es que vas a cantar gratis ¿cuánto me cobras? ¿cuánto te doy? a veces uno si hay una propina o sea yo muchas veces he salido fuera a cantar y se me han pagado muy bien porque yo me he ido a provincia entonces muchas veces tú quieres encontrar eso pues acá pero bueno no hay mucha oportunidad yo la verdad es que pertenezco al AMB ¿no? ahí estamos nosotros trabajando y trabajamos en conjunto es una bonita asociación agrupación es una familia mejor dicho porque al final cada uno se da la mano claro a la hora muchas veces yo no tengo tiempo de cantar yo soy muy selectiva por el tema de irme a cantar ¿no? no es que no quiera sino que no tengo tiempo o sea tengo cantidad de cosas que hacer y no solamente me dedico al tema de canto sino también al tema de vida social ahorita estoy también yo soy animalista ¿también? ahorita entonces ¿y cómo haces para ser madre esposa? bueno en la noche salgo a repartir este no te mandes la fotito salgo a repartir comida para los perros vaguitos en antes has visto acá hay muchos perros vaguitos ¿no? a partir de las 8 de la noche llegando del trabajo me doy tiempo para poder como paseando un rato y entregar la comidita a los perros ¿no? tengo miles de proyectos siempre me presento a concursos siempre trabajando por mi por mi comunidad y mi distrito en tema por decirte no quiero ser política en nada no vayan a pensarlo ellos me conocen como soy yo a mí me gusta hacer labor social siempre estoy perenne porque si yo se quiso hacer hacer política hace tiempo pero en esa parte no no te gusta ¿no? no yo basta y sobra con trabajar yo pienso que yo no necesito tener un cargo no necesito tener a cargo yo soy simplemente Yulisa con lo que pueda ser es bastante yo entonces si me gustaría tener una varita mágica para ayudar a todo el mundo pero lastimosamente no se puede estamos a veces el mundo es muy egoísta una sociedad muy egoísta que vivimos porque si no si los que tienen pudieran brindar a los demás entonces sería diferente ¿no? entonces yo como te digo solamente como soy simplemente Yulisa todos los que me conocen como me conocen mis Yulisa siempre el servicio de mi comunidad cariño de mi vida cuánto tiempo te he esperado cuántas noches he soñado de gente junto a mí hoy llegas a mi lado como una bendición jamás jamás te perdes tú de mi corazón cariño de mi vida cuánto tiempo te he esperado cuántas noches he soñado de gente junto a mí hoy llegas a mi lado como una bendición jamás jamás te aparté tú de mi corazón una canción para la gente que te acuerdas de repente la gente que no dice Yulisa no canta o Yulisa de repente no sabe la gente joven mucha gente no conoce ¿no? te ve en la calle de repente educando pero no te ve cantando ¿una canción no puede ser una canción que más te guste? bueno como quieras a ver dale ven siéntate a mi lado hablemos un momento tengo algo que decirte que tú debes saber es cierto que te amaba no me arrepiento pero el amor se escapa y ya no ha de volver no quiero que te afanes pensando que tal vez yo logre que te quedes a mi lado prefiero no mentirte ya nada puedo hacer te juro que en verdad ya lo he pensado para decir adiós vida mía y te estaré por siempre agradecida es para ti para mi primo que esté en el cielo y para mi papá yo como te digo yo soy muy expresiva porque vivo el tema vivo la canción me meto claro estoy con muchos recuerdos porque esta canción yo se la canté días antes que falleciera mi primo es mi padrino lo quiero mucho ahorita es Richard Luna ahorita sus hijas están en el extranjero a Carmen a Lucero a Megan saben chicas que las amo mucho y esta canción nos marca mucho a la familia mira yo te voy a decir en el tiempo de la pandemia lo que me porque yo no tenía trabajo lo que me lo que me como te puedo me solventó fue los saludos al extranjero que me mandaban virtuales las canciones los conciertos que hacía por los cumpleaños entonces yo te digo que a todos esos amigos que están fuera de acá de Perú en Estados Unidos en Panamá en Argentina sobre todo le doy las gracias por todo ese apoyo que me dieron en su momento ahí se ve siempre la amistad cuando está la dejo así es así es entonces yo doy como te digo ante todo doy gracias a Dios doy gracias a Dios por la familia que me ha mandado por lo que me tocó vivir y lo sigo viviendo pero ya no con esa con esa pena que tenía antes como mamá y todo porque este yo ya tengo a mi hija y mi hija ahorita está en la universidad está en quinto siglo de nutrición entonces yo en ella veo reflejado todo el esfuerzo sacrificio sacrificio no como todos padres y como toda madre que su hija quiera sacarla adelante no 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 era luchábamos contra la corriente porque su enfermedad y tú lo has vivido conmigo también luchábamos contra la corriente todo lo que hemos pasado y todo lo que hemos vivido como te vuelvo a recalcar te doy las gracias también quiero mandar un saludo muy especial a mi espame a mi hillary a ricardo a sonia a juaneta a carincita no a todas las chicas que están ahí con conmigo trabajando día a día estamos trabajando a full yo les doy las gracias porque es un equipo muy bueno es un equipo punche que estamos ahí bueno yo voy a ser abuela si voy a ser abuela voy a ser abuela y voy a este mi bebé o sea mi bebé mi nieta porque es mujercita este bueno ahí avanzando un saludo para mi raiza para mi raiza muchos besos si excelente entonces ha sido Yulisa Ruiz también una cantante ventaniense artista ustedes han podido ver todo lo que ha podido expresar todo lo que está haciendo por ventanilla y sobre todo que deseamos que Dios le da más vida para que pueda ayudar más al prójimo y cualquier persona quieran ayudar sumarse también pueden también apoyar el tema social de cualquier proyecto que tengan siempre bueno compartir en familia porque somos ventanilla y sobre todo queremos que ventanilla y crezca sobre todo en el tema cultural artístico y también social por favor amiga Yulisa una despedida para todo tu público para todos los seguidores y para todas las personas que te conocen y también para los jóvenes que hoy en día también te van a conocer me despido me despido con mucho cariño para todas mis amistades para todas mis colegas para todas mis mamitas que siempre están conmigo con un fuerte abrazo y mandarles muchas bendiciones gracias por todo ha sido una entrevista de leyenda ventanillenses con Yulisa Ruiz ustedes han conocido toda su historia todo su trabajo que está haciendo por ventanilla compartan este reportaje para que llegue a todas las autoridades a todas las personas que quieran apoyar también y sumarse a este proyecto de vida y también compartir con muchas evidencias que tienen para todos ustedes compartan y nosotros seguimos todos los viernes con más reportajes de leyenda ventanillense muchas gracias a todos por seguirnos siempre en ventanilla muchas gracias